Hola amigos del fútbol, ¿cómo están? Soy Waldir Sáenz Si Restrepo tiene seguro y muy, muy en mente el planteamiento del 3-5-2 para jugar contra Fluminense que lo haga, o sea, ahí viene trabajando ese esquema desde los partidos amistosos este pero bueno, lamentablemente en el fútbol hay empate, ganar o perder contra los equipos grandes no se le dio eso no quiere decir que él no confíe en su forma de jugar pero si él está seguro bueno, que lo amplíe frente a Fluminense sabemos que Fluminense es un equipo fuerte, es un equipo que tiene buenos jugadores es un equipo que viene jugando juntos mucho tiempo aunque tenga una baja, pero lo que van los 11 que va a entrar frente a Alianza van a querer hacer lo mejor van a querer ser severo por el técnico para que lo tomen en cuenta y si no bueno, yo creo que sería el esquema para enfrentar a Fluminense el 4-4-2 porque tiene jugadores como voy a repetir tiene jugadores para hacer ese esquema tiene jugadores por fuera tiene jugadores por dentro tiene para los dos puntas que son chicos rápidos como Disanti y como Waterman entonces y después por fuera tiene mucha variante por fuera por fuera tiene mucha variante en medio tiene a Castillo con con Rodríguez que Rodríguez Castillo es un chico que va bien a la marca que le gusta jugar al fútbol Rodríguez también Rodríguez no tiene mucha marca pero es un chico que le gusta la pelota es un chico que que siempre quiere estar en contacto con la pelota siempre va para adelante entonces yo creo que que Calencia tiene con qué depende del sistema que 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 ponga para enfrentar a este Fluminense sabiendo que que no es fácil es el último campeón de la Copa Libertadores pero los partidos se juegan todos son distintos todos no son iguales todos son distintos este es un nuevo campeonato donde todos van a tratar de hacerlo mejor para para llegar lo más lejos posible o obtener esta esta Copa Libertadores entonces Alianza tiene que mentalizarse en que tiene que jugar igual igual está jugando de local tiene que ser fuerte eh si tiene al campeón el último campeón de la Libertadores pero esto es fútbol y en la cancha juega 11 contra 11 Alianza tiene que poner todo tiene que no dar ventajas tiene que las ocasiones que tenga tiene que aprovechar al 200% y después no darle ventaja ni ni espacios a estos equipos como es el el Fluminense que viene siendo el último campeón de la Copa Libertadores entonces es consciente Alianza a quien va a enfrentar yo creo que va a hacer todo lo posible para tratar de hacer un buen partido y sacar un resultado favorable que lo que lo lleve pues a seguir en esta Copa Libertadores esto ha sido el futbolero el sitio oficial del hincha que lo lleve a la Copa Libertadores que le lleve la Copa Libertadores lo lleve